¿Vos vas a firmar esas fotos? Un aplauso ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! ¡Gracias por todo! ¡Susana, te amo! ¡Felicitaciones, Su! ¡Te queremos! ¡Vecito! ¡Te quedes sin vos, Susana! ¡Yo también, por contestarte! ¡Ay, qué lindo! ¡Susana, para acá! ¡Aca, Su! ¡Adentro, adentro! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Gustavito! ¡Hola, Su! ¡Gracias, Su! ¡Gracias por todo! ¡Su es mi cumple! ¡Viné a festejarlo! ¡Ay, pero ¿por qué? ¡Conmigo festejarlo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Como siempre!